Poco se habla, el podcast de Britain y Chusha Jones con el que claramente se van a comer el 2023. ¡Vamos! ¡Me ha encantado! ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la segunda temporada de Poco se habla! ¡Little se talk! ¡Little se talk! Poco se habla de que hemos llegado a una segunda temporada. Sí. Que esto, vamos, no apostaba nadie por nosotros y aquí estamos. Para todos los nuevos, yo soy Ana Brito, del show de Britain. Yo soy Cristina de Bullas, Región de Murcia. ¡Hola, esta es Cristina! Oye, como en todos los programas, vamos a empezar hablando de un poco se habla. Vamos a aprender un poco de contexto. Este programa es una chorrada que hacemos tú y yo. Para pasarlo bien. Para pasarlo bien. No queremos ir de Pitágoras, no vamos de lo sabemos todos en la vida. Además, somos yo un poco inculto. Yo un poco también. Vale. Y no pasa nada. Y no queremos nunca ofender a nadie. Esto lo decimos por si algún día nos cancelan, poner este clip ya directamente. Os lo dije. Lo dijimos, lo dijimos. No queremos ofender a nadie, así que no nos canceléis. Sí. Sabemos que nos llegará el momento en la cancelación. Claro, siempre que, claro. Pero que sepan que somos gente bonica y que lo hacemos siempre con intención de... With the heart. Sí, con el corazón. El poco se habla número one de esta temporada. Tiene que ser un poco se habla bueno. Sí. Y entonces, parece mentira, ¿vale? Vale. Pero es que con la tontería, hola, ¿qué tal? Ya estamos... Te toca a ti el poco se habla, ¿no? Sí, chuso, guión. Hola. Azul, Ana, naranja, chuso. ¿Vale? Es el alto mismo. O sea, ayer estuvimos 50 minutos repasando los guiones para esto. Vale. Total. Que entonces, yo quiero hablar de, que parece una chorradilla, a principios de enero, con el año nuevo, ¿vale? Pues tú haces una lista de propósitos. Sí, propósitos de toda la vida. De toda la vida, pero yo la verdad es que no me pongo muchos propósitos precisamente como para cumplirlos, ¿vale? Vale. Bueno, pues poco se habla de lo poco que he durado. Con los propósitos. Con los propósitos. Ya te lo ha saltado todo. ¿Qué propósitos te has puesto tú para este 2017? Pues tío, me he puesto muchos, pero por ejemplo, te voy a decir los tres más importantes. Leer más. Me gusta. Leer más. Me gusta. ¿Vale? Descansar más también. Y cuidarme un poco más. O sea, un poquito de... Bueno, lo de cuidarnos yo creo que lo hacemos todos en nuestro propósito de vamos a cuidarnos, vamos a evitar tanto exceso porque venimos de las navidades, de tantas fiestas. Sí, que no puedo más ya. Efectivamente. Y hay que empezar a quitar esos excesos de más. ¿Cómo lo hacemos? No sé cómo se hace. ¿Cómo lo hacemos? Porque además, espérate, que yo quiero decir, el poco se habla, ya no es solo que todos nos hemos pasado los propósitos por el forro, que también. Sí. Es que en concreto el de cuidarse bien, el de cuidarse y hacerlo bien es el más difícil. ¿Por qué? Sí, porque todos podemos. Porque poco se habla de lo que cuesta cuidarse en una sobremesa con amigos. Uf. A todos los líderes. Ahí es donde picas. Claro. Ahí es donde siempre se pica. Siempre. Yo ahí tengo una solución que me contaste tú, que creo que es el momento de compartir con todos los oyentes. A todos nuestros oyentes, comparte. Una, dos y tres. ¡Alcohol light! Oye, no. Esto va súper en serio porque yo, por ejemplo, Biffeeder light lo tomo en casa cuando vienen pues estos... ¿Qué dices tú? Ostras, no quiero... Me ponlo aquí. No quiero... Al día siguiente tengo que trabajar y quiero despertarme fresco. Pues dices tú, ostras, mitad alcohol, mitad caloría, el mismo sabor, pues me puedo tomar dos copas. Que es el efecto mucho mejor. Que sería como tomarme una del Biffeeder normal o del alcohol normal. Entonces, todo esto viene súper bien para esos momentos en los que tú te apetece tomarte tu copita y disfrutar, pues tomártela de esa manera que dices tú, ostras, es que mañana me voy a despertar fresquísimo porque no me va a afectar como te puede afectar un alcohol tradicional. Yo no sabía de esta información, ¿vale? Yo no sabía que existían alcoholes light. Y tengo que decir... Pues estás muy atrasada. Lo sé, lo sé. Porque esto está en todo... Lo puedes pedir en los bares, lo ves en el supermercado. ¿Sabes qué es lo peor? Está en todos lados. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo, la crema de orujo en mi casa... ¡Oh, qué buena! ...es sagrada. Pues esta la es la... Y yo compro rúa vieja de toda la vida, que es la típica botella marrón que conoce todo el mundo. Y resulta que tiene light. Y me acabo de enterar que me lo contaste tú. Y te acuerdas que te dije, no me lo puedo creer, Chuso, que yo en mi casa tengo botellas y botellas. Y tienen light. La light. A todas mis amigas. 30% menos de calorías y 60% menos de azúcar, sugar. Oye, y que también hay en... Y en valentine... Hombre, tienen para... En whisky, que yo eso tampoco lo sabía. Whisky, mi padre, por ejemplo, que es whisky, yo empecé a comprarle valentine light. Yo a mi padre también se lo voy a empezar a comprar. Te lo prometo. Oye, y mi padre me lo dijo, mi padre me lo... Si tú no tienes padre, habla. Por eso lo digo, a ver si así viene, como reclamo. Papá, que tengo alcohol light. Tengo alcohol light, papá, te quiero. Te voy a llevar... Papá, te he comprado valentine light. Tengo light, papá. Oye, a ver si va a venir, qué bajón. Yo no quiero que venga en realidad, ¿eh? No vengas. A pedir dinero o algo a estas alturas. Hola. Dame la botella, que me la llevo a casa. Bueno, pues, tu padre te lo agradecería, porque mi padre me lo agradece. Yo voy a agradecer también muchas cosas de mi padre. ¿Eh? Aquí, en esta altura. Bueno. Bueno, pues para todos nuestros seguidores tenéis... Sobre todo Rua Vieja, que yo soy súper fan de Rua Vieja. Mis amigas lo saben, mis amigas. Mis amigas. No hagas una competencia de alcohol que te gano, ¿eh? Que aquí quién bebe más, yo. De eso lo sabes tú y lo sé yo. Y seguramente mi padre también. Venga, presenta al invitado. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, que, de verdad, yo no sé ni cómo ha aceptado... Yo tampoco. ¿Por qué estoy flipando? Digo, no sé cómo ha aceptado... ¿Quiénes somos? ¿En qué nos estamos convirtiendo sin saberlo nosotros? Cuidado. Acojonante. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Jorge Javier Vázquez. Vamos a estar hablando un poco del periodismo, del antes y el ahora, cómo ha cambiado todo. Y Jorge Javier es un escritor, actor y uno de los presentadores de televisión más conocidos en España, en la industria del corazón. Viene a presentarnos su libro, se llama Antes del Olvido, que, por cierto, lo está petando los vídeos... Bueno, y hay mucho salseo en el libro, ¿eh? Hay mucho salseo porque trata, al final, claro, lo hablaremos con él, pero trata de el peor año de su vida... A todos los niveles. Efectivamente. Cuenta la experiencia de cómo ha sido su peor año, que ha ido a terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, por favor, quiero un fortísimo aplauso para... ¡Jorge Javier Vázquez! Jorge Javier ya está flipando. ¿Me tengo que aplaudir? Sí, hombre, por supuesto. ¡Vamos! Oye, muchas gracias por estar con nosotros, Jorge Javier. Estamos nerviosos porque normalmente... Estamos de estreno. Eres tú quien trae a la gente VIP y ahora somos nosotros... Yo soy VIP. Eres súper VIP. Sí, eres muy VIP. Eres muy VIP. De verdad. Pero yo creo que os impresiona más por la edad, porque ya me veis como muy mayor. No, no os impresiona. Eso me pasa a mí por... Cuando voy por Mediaset, por los pasillos, yo voy a los becarios, que deben verme como una gran dama de la comunicación. No, pero a mí me impresiona porque te hemos visto tantísimo tiempo dentro de la pantalla, dentro de televisión... Bueno, y con tanta gente. Que ahora que has salido, verte aquí es como, ostras, que estás ya... Has hecho algún podcast, has hecho... Oye, es que a lo tonto, tonto, llevo como 25 años. No, pues sí, 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 sí. Es que es mucho tiempo. Es que hay personas de 10 años que ya me veían ahí en la tele. Justo, justo. Vamos a hablar hoy. Y ahora me ven en el Grindr. Igual de repente, igual de repente te han salido cosas en Grindr por esto o no? Bueno, estoy en ello. Estoy en ello. Estoy en ello. Estoy en ello. Hola, gente de Grindr. Y de Scrap. Ah, Scrap es otra. Es otra. Eso es otra, sí. Ah, me encanta. El maravilloso mundo de las apps. Sí, es que bueno... Las apps, ves. Pero es que te das cuenta que tienes que estar ahí si quieres hacer algo. ¿Así? ¿Por qué? Bueno, pues porque los... Joder, porque los tiempos cambian. Y o te subes al carro del tiempo te quedas totalmente... Hombre, que va a haber que renovarse y ahora ya la gente desde hace mucho tiempo se conoce por las aplicaciones, ¿no? Que antes era una cosa súper friki el Terrachat y todo esto cuando alguien se conocía por tema. ¿Terrachat? No se acordáis del Terrachat. Y del Messenger. Claro, del Messenger. Entonces la gente... He conocido a mi pareja por internet y decías, vaya friki esta persona. Sí, qué horror. Pero ¿sabes qué pasaba eso? Por ejemplo, cuando yo era más joven cuando alguien... ¿Y dónde has conocido a tu pareja? En una discoteca. Que en una discoteca, qué horror. Ah, sí, pues yo... Sí, sí, las discotecas estaban muy mal vistas, claro. ¿Y qué vas a hacer en una discoteca? Pues conocer a gente, ¿no? Y ahora, antes pasaba con las aplicaciones. Y tú no has conocido en una aplicación... ¡Hala, qué fuerte! Y ahora ya es que nadie se conoce en otro lugar que no sea una aplicación. Hombre, a mí me da un poco de pena pero en el fondo lo entiendo porque los tiempos cambian. O sea, son formas de conocer a gente... Es que tú vas a un bar y ya no conoces a nadie. No, porque está todo el mundo metido en la aplicación. Porque la gente ya viene conocida y hecha de casa. Claro, o sea, vas con tus amigos, no vas a hacer societeos. Y antes, para conocer a alguien tenías que tirarte a la calle y meterte en un bar. Porque es que no había... No teníamos ni móviles. Es que somos... Ha cambiado mucho todo. Todas estas cosas las mencionas... O sea, te has sacado tu último libro, que es Antes del Olvido. Antes del Olvido. Que, por cierto, lo estás petando. He visto todos los vídeos... Me encanta que digas que sí, me encanta. No, no. Bueno, sí. Si es así, es así. ¿Qué quiere que te diga? No, tal. La falsa modestión no nos gusta. Como cuando me dices en la tele soy el mejor. Oye, perdona, tienes un premio... ¿Cómo era el premio? Ondas, Ondas. ¿Cómo te llamaba el premio? ¿Tú sabes que no sé dónde tengo el premio? ¿En serio? No, porque acabé tan harto del premio que dije a tomar por saco con el premio. Que tengo yo Ondas y lo enmarco y lo tengo ahí. Ah, sí, si te lo hubieran dado y no se hubiera armado el jaleo que se armó. Que no se lo merece, que hay que tal, que hay que cual. Entonces, ahora ya no sé ni dónde está el Ondas. ¿En serio? O sea, que fue como un sabor agridulce el Ondas. Sí, y entonces ya el segundo seguro que me lo colocaré. Ya ahora espero el segundo ya para nada. Claro, por supuesto. Arroba, Ondas. Pero lo que no quiero es un premio a toda una vida. Ah. Es como si te diera una lápida. Como retirada. No quiero ni que me den un premio a toda una vida ni que me llamen de un programa que se llama ¿Qué pasó con? Sí, totalmente. ¿Os acordáis? Hay un programa ¿Qué pasó con? Con mis amigos siempre decíamos imagínate que estás en tu casa sin trabajar y te llaman hola, que te llamamos para un programa de televisión sí, tal para que vengas invitado ¿A qué pasó con? Pues no quiero oír. Eso se lo hicieron a un compañero mío que salía en la tele de broma. Iniciales. Iniciales. No. No, pero... Aquí somos muy, Jorge somos muy de iniciales. Sí. Nos encantan las iniciales. A todo el mundo le pedimos... Escucha una cosa es que he visto una cosa vuestra con Antonia Delate. ¡Ah! Oye, que no gustan vos. ¡Susos! Pero si es que yo... No, pero si yo os veo yo a ti te tengo muy calado. ¿En serio? ¿No será por Masterchef? No, por... ¿Has ido a Masterchef? Siempre me saca el tema. Sí, es que me encanta el tema. No, no, con las cosas que haces de tus... Es que yo de Masterchef no hablo. ¿Por qué? Mira. Mira. Bueno, ya hablaremos. Pero te echaron muy pronto. Yo ya hablé de... Yo ya hablé de... Ana, es que siempre me saca el punto tema de Masterchef. Al tercero, pues ya es mucho. Es que yo ya he hablado de esto y lo que pasa... Mira, como vamos a hablar del periodismo... ¿Qué te iba a decir? Ya es mucho para ser un desconocido. No, pero que yo ya he hablado de este tema y se lío parda. Entonces, yo ya calladito. Porque el clickbait es muy malo. El clickbait es muy malo. ¿Y tú sabes de lo que yo hablo? Pero escuchas un programa blanco. ¿Cuál? Está haciendo ironía. Porque Calle está utilizando la ironía. Masterchef, es un programa blanco, ¿no? Pero por la cocaína. Perdón, me la habéis puesto a fuego. Cha, cha. Ana, de verdad. Ana, no puedo empezar las vueltas para cancelar ya. Yo ni siquiera estaba en Masterchef, que es lo peor. No sé cocinar ni un huevo frito. Ay, por favor. Yo voy a... Pero mucha gente que ha ganado tampoco. Claro. A ver si te crees tú que Tamara sabe cocinar. Oye, que se ha hecho el cordón blue, ¿eh? Que se lo cocinaba la madre. O sea, hija. No, hombre, no. Que no, que no. Ah, tampoco. Ahora me dirán, no, no, y eso es machismo, eso es machismo. No, a mí me contaron que en la final de Masterchef que... Dijeron, hombre, ya cuando llegamos a la final de Masterchef y vimos que en el programa estaban, en el programa de Tamara, estaban Isabel Praysler y Vargas Llosa, pues hombre, quizá ya sabíamos quién iba a ganar, ¿no? Previamente. Claro. Porque tú te crees que la Praysler sale de su casa si no es para darle la banda de Miss Masterchef. Claro, esto puede ser. Sí. O sea, tiene sentido. Me voy a callar yo también. No me creo que estés aquí, Jorge. Es que estemos ya hablando de Masterchef. Vale, no quiero hablar del libro porque me ha dicho... ¿Te lo has leído? No. Pero no pasa nada. Pero vamos a ver, ¿te lo vas a leer? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por supuesto. ¿Te lo has comprado? No me lo he comprado, pero me lo voy a comprar. Pues oye, muy mal. Lo sé. No, no, pues a mí me da igual que te lo leas o no, pero el tíxito es el tíquet de compra. ¿Qué hagas con el libro? Me la pela. Claro, ¿yo qué quiero? Facturar. Claro. Dime, dime, dime. Yo prestigio no quiero, no. Oye, ¿qué tienes que levantar? Con el prestigio no se come. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es real con el prestigio a mi edad. Yo no lo tengo. No lo tienes. Pero es que yo me lo quiero leer porque yo investigando, que yo soy una persona que habla... Investiga mucho, Ana, investiga siempre. Yo he decidido que para esta temporada voy a investigar, no como antes que me tocaba Diego, pero en esta me he dado cuenta de, o hemos leído, que es que hablas... Entonces yo la verdad que voy por el salseo, te lo digo sinceramente. De que hablas como de tu peor año a todos los niveles. Total. Y que se muestra un Jorge Javier que no tiene nada que ver... Con el de la televisión. No, con la imagen que proyectas. Es que fíjate que para mí el 2022 ha sido uno de los peores años que recuerdo en mi vida sin lugar a dudas. ¿En serio? Sí. Pero después en pantalla no sé... Eso me decía mi psicóloga. Dices que no entiendo cómo vienes aquí a la consulta. Le dices que estás tan mal y luego te veo en la tele como tan feliz y digo, bueno, es que mi trabajo se trata de eso, de fingir, de fingir continuamente. Muy duro estar todo el día fingiendo en el trabajo una risa, una alegría... Bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final el trabajo se convierte como en ese espacio en el que no piensas en tu vida. Entonces vas allí... Es una máscara. Te va de todos los problemas. Claro, pero este trabajo tiene mucho de máscara. Y luego ya cuando acabas de trabajar pues vuelves a tu realidad. Pero es que ha sido un año horroroso, horroroso. Sin embargo, este año va a ser mi año. ¡Bien! ¡Bien! Te va a dar suerte nuestro poco se habla también, te lo digo. Te lo digo. El paso por aquí a la gente le da suerte. Pues a mí me encanta que me digáis eso porque yo como siempre cuando sigo los concursos en la tele copio una frase de María Félix que era una actriz mexicana que le llamaba la doña y decía ella ¿Dónde estoy yo? Está la buena fortuna. Oye, es verdad, nosotros creemos mucho la buena suerte. Somos una mierda de programa muy humilde pero oye, aquí estamos sobreviviendo y me encantaba otra frase de María Félix que decía hablar de mí es muy complicado. No, hablar de mí es muy severo porque soy mucho mejor de lo que aparento. Totalmente. Totalmente. Pues mira, es que el otro día estaba echando cuentas y el 2022, pues por estas fechas se puede decir cuándo estamos grabando esto. Sí, sí, sí. Estamos en enero. Pues por estas fechas estaba en el teatro, en el Teatro Reina Victoria con una función desmontando a Seneca que era una maravilla pero no se estaban cumpliendo las expectativas que yo había depositado con lo cual era un fracaso. Entonces durante dos meses estuve yendo al teatro en una época muy complicada y claro, yo había pensado ostras, dos meses en Madrid en una ciudad tan grande como Madrid. Yo voy a arrasar, voy a llenar un teatro, voy a 600 localidades. Había días que vendíamos 40 entradas. y teníais que hacer la obra igualmente. Hombre, claro, 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 claro. Y ostras, fue un baño de realidad importante. Claro, yo pensaba, hostias, pero si es que en Madrid con la cantidad de gente que hay, solo 40 personas deciden... luego salías a hacer la función y la verdad es que, pues como te decía, la máscara, se disfrutaba muchísimo. Pero luego el trayecto a casa en taxi era totalmente demoledor, diciendo, hostias, ¿qué está pasando? Y eso también a lo mejor fue el detonante de otras cosas que hablas en tu libro de... Es que no sé si puedo hacer spoiler, ¿puedo hacer spoiler? Tú hazlo. Sí, luego veremos ese... Pero es que el libro es tan maravilloso que no solo tiene una línea de... Claro, bueno, pues a ver, tú en el libro mencionas que hace un año duro pues la muerte de Mila, alcohol, drogas, sexo, todo... Sí, ¿no? Parece una película de Tarantino. Oye, a ver, yo estoy viendo las cosas como son. Es real, ¿no? Que cuentas toda la etapa... No, no, sí, sí, para mí fue... Hubo varias cosas que desencadenaron en una crisis tremenda, ¿no? Pues, por ejemplo, para mí el fallecimiento de Mila que desde que ella se fue ahora ya yo creo que estoy empezando a recuperarlo y quiero recuperarlo. Pero para mí la vida dejó de ser divertida. Es una de esas personas que... Porque están súper unidos. Sí, hombre, 20 años juntos, 4 horas al día. Luego éramos... Yo creo que éramos pareja. Éramos como una pareja. Había de todo menos sexo, pero es que hacíamos vacaciones juntos, cenaba en mi casa, nos íbamos... Es que estaba... Ella era... No soy parte de tu vida. Sí, la compañera ideal para todo, para un desayuno, para un almuerzo, para un museo, para un viaje. Era una tía con la que yo me complementaba muy bien y perderla, yo nunca pensé que iba a desaparecer. Entonces, empezar a asumir... Sí, que una persona tan importante ya no está. Y sobre todo algo también que ya con la edad te das cuenta que yo a mis 50 años o ahora tengo 52 y medio, pero el año pasado 51 y medio, por lo mismo... Se te pasa por la matemática. No, pero te dices, claro, es que es muy difícil cuando piensas es muy difícil que en tu vida ya aparezca alguien así y aparezca con esa intensidad, con lo cual ese es un vacío que tienes que aprender a gestionar que nunca se va a llenar. Bueno, o sigue, no sé, no pierdas la esperanza. Bueno, pero es difícil que ya aparezca una persona que esté a mi lado 20 años de mi vida y con la que congenie tanto. Eso a los 20 años no te lo planteas, o a los 30. La vida tiene otro sentido. Y yo que tengo, por ejemplo, 33, cada vez veo que es más difícil congeniar con gente porque... Pues hijo, yo a los 33... ¿No? Vamos, a los 33 congeniaba yo con una puerta. Conclusión, que tienes tus ideas ya cada... Cuanto mayor te haces, pues tienes la... ¿Pero cómo vas a decir que eres mayor a los 33? Yo no, yo... Pero esto también es muy de mayor, esto que te digo, pero ¿cómo eres de mayor a los 33? Pues sí, hay gente que se siente mayor a los 33. Yo no me siento mayor, pero es que es verdad que no te haces los colegas como te lo hacías antes con tanta facilidad. Ahora tienes unas expectativas de las personas, quieres que te aporten unas cosas... No, que te da pereza también. A mí me da pereza conocer a la gente. Yo a los 33 no pensaba en eso. Nosotros sí. Es que somos viejoles. Creo que somos haters. Sí. Haters de la vida, ¿no? Sí. Y nos hemos llevado de excepción también. Oye, tú te has llevado... ¿Cuál ha sido tu mayor decepción? Pues el año pasado es que también fue un año de muchas decepciones. Por eso digo que un año tan duro De muchas decepciones personales. ¿Podemos dar iniciales? No. ¿No? No. Fueron decepciones personales que me dejaron bastante tocado. Pero compañeros de trabajo ya personales tu y de familia, ¿no? Las dos. ¿Cuántos? Bum, bum, bum. Todo. Bueno. Más de la primera. Personas muy... Que yo creía muy allegadas. Y la verdad es que ha sido un año, pues eso, decepciones, la pérdida de Mila. Para mí me ha afectado muchísimo la pospandemia. La pandemia no, porque me pilló trabajando y yo no me entré de la pandemia. La verdad es que seguís haciendo el programa. Y la verdad es que no... Mi vida no cambiaba mucho porque yo, por aquella época, que ya te digo que en el 23 voy a cambiar, llevaba una vida como muy enclaustrada. Estaba... Estaba... Bueno, pues estaba separado. Bueno, sigo separado y soltero, pero acababa de trabajar y me metía en mi casa. Yo he vivido muchos años recluido en mi casa y quiero ya romper con eso. Yo quiero vivir y empezar a recuperar otra vez el pulso de la calle que lo había perdido, ¿no? Que te vuelves ya y te da pereza salir por el... Porque estás cansado también porque es una paliza. Es que a mí no me cansa el trabajo ese. ¿Ah, no? Es que, como dice una canción de Martirio, yo voy al trabajo a reírme y a descansar. Oye, pues que eso es una... Eso me parece una virtud, ¿eh? Es que tengo mucho jaleo fuera del trabajo y entonces cuando llego al trabajo digo, ay, qué bien, menos mal que estoy aquí. Ahora me siento, me riendo... Te cuentan chismes. Me río. Me cuento chismes, sopino, me vuelvo a mi casa y ya está. Pues hombre, cansado. Te maquillan. Lo único que me preocupa es no coger kilos. Me encanta. Hemos estado hablando antes de empezar. Eso es lo que más me preocupa, sí. Oye, y una pregunta. Una persona como tú, con tanta influencia, porque tienes mucha influencia... Es que yo no sé mucho eso, lo de la influencia. Aunque tú no lo veas porque cada una de nuestras personas no vemos la realidad, pero tú tienes mucha influencia incluso de poder meter a alguien a trabajar en un puesto de trabajo. No, me refiero televisivamente. No. ¿Ah, no? Pero que tienes que tener gente que te haga muchos palmeros y te tienes que rodear también de gente que sea real. A mí me hacía mucha ilusión. Es que yo creo que hay mucha... mucha literatura en torno a esto. Sí, hay mucho mito ahí. No, no, no. Yo he trabajado con gente a la que detestaba. Y seguía trabajando y porque decía, vamos a ver, es que yo... ¿Podemos dar iniciales? No. A esta persona... Susica bien, no nos está dando. A esta persona la detesto, pero ¿quién soy yo para quitarle el trabajo? Pues me lo... Eso dice mucho de ti. Claro, pues me lo trago, ¿no? Es que tampoco me gustaría que me lo hicieran a mí. Sí, pero que no todo el mundo es así. Y menos en esta industria, que hay gente que, pum, te cancela, te cruza y te... Ya, pero a mí esto que jueguen con el trabajo de los demás no me gusta. Y luego, nosotros la verdad es que teníamos la ilusión. Nosotros hemos decidido que tú eres nuestro padrino porque estás inaugurando la segunda temporada de Poco se Habla. Entonces, yo... ¿En qué momento? Yo esto todo lo he estado pensando sin que tú... ¿Te tengo alguna obligación? Sí, tienes una obligación que me acabo de llenar. Cuando llegue el lunes de Pascua... Seca las armas. ¿Cuál es? Seca las armas. Ay, 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 ¿me vais a tener agua? No, no te vamos a envenenar, pero quiero... Te lo pediría como favor, pero creo que la amenaza va a ser más efectiva. A ver. Y es... Yo sé que tú conoces a mucha gente. Sí. Muy chuli. Chulis. Muy chuli. Entonces, ¿qué queremos en este programa? Como tú con el libro, forrarnos. Sí. ¿No? Nos hacemos esto para ganar perros. Pero es que te digo una cosa... Ah, está fatal pensado. Ya te digo una cosa. Es que ya... Déjate pensar en eso. No hay dinero. Todo el dinero me lo he llevado yo. Vale, pues entonces queremos... No, es que no penséis en eso porque yo cuando están los jóvenes que tal que empiezan en este trabajo digo, madre mía. Madre mía. Qué brincao, ¿no? Bueno, es que te digo una cosa. Yo creo que la televisión o empieza... ¿A cambiar? O empieza a cambiar y a pagar. ¿O la gente para qué va a querer trabajar en televisión? Porque ahora está mal pagada. Bueno, están los sueldos... Regulín regular. Los sueldos están muy bien. Digo yo, ¿no? Sí, pero yo no sé lo que es un aumento desde hace ya muchos años. Pero ¿qué más aumento, Jorge Javier? Si tienes que estar ya en... Si tienes un burro en casa. Tienes un burro en el jardín, Jorge Javier. ¿Tú por qué trabajas? Mira, yo sinceramente trabajo, como todo el mundo, por dinero, para trabajar y para vivir y hay muchas cosas que hago que digo, es que me da igual no ganar dinero con esto porque me lo estoy pasando de puta madre. Pues eso no es. Tú te dejes que los trabajos se pagan. Eso sí, eso siempre no. Pero los trabajos se pagan. Pero hay algunos mejor pagados que otros. Claro, y siempre se tiene que aspirar a ganar un poco más cada año, ¿no? Sí, eso es verdad. ¿Y por qué ha venido todo esto? Todo esto ha venido por mi amenaza. Por lo que es la amenaza. Vale, vale, vale. Ah, no, que te decía una cosita, una áxula. Que yo te decía que vamos a ver que al final la televisión lo que tenía de bueno era que te pagaba bien. Porque cuando tú entras en televisión pierdes una serie de cosas muy importantes. Sí, como tu anonimato. La privacidad, la libertad, el anonimato, mucha cuota de libertad también. Y eso tiene que haber una compensación por otro lado. Si no hay esa compensación, ¿la gente para qué quiere trabajar en televisión? Ya, ya. Cuidado que ahí hay un... Un doble filo. O no. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que veo yo que ahora... A mí nadie me está dejando amenazar. con todo el tema de redes sociales, ¿qué ha pasado? Que el filtro de la tele, que era la que recibía el dinero de la marca, ya directamente lo hace la persona desde su medio de comunicación, que puede ser tu Instagram, tu cuenta de TikTok o lo que sea. Entonces ya directamente te entra ese dinero a ti personalmente sin que te tenga que pagar un tercero, que es la televisión haciendo un programa contratándote. Entonces yo creo que aquí es donde viene todo... Mira, desde aquí revolución salarial, que las empresas se retraten y que empiecen a pagar a sus trabajadores. Porque la vida, hombre, porque la vida cada vez es más cara y lo que no se puede ser... Poco se habla de la inflación. Que tenemos la más baja de Europa. ¿Qué es la inflación? La más baja de Europa. Chuso, ¿qué es la inflación? ¿Qué es la inflación? Yo no tengo ni puta... ¡Déjale que la inflación! Es un cojonante. Yo lo que me he hecho es tonto. Mira, eso debe ser como la grasa corporal. Cuanto más baja, mejor. Pero a ver, mi amenaza, Javier. Yo, a lo mejor no nos hacemos ricos porque está claro que la cosa está difícil. No, ha pasado bien. Para atraer a gente al programa, top. Pero esto que me llevó un 20%. No, pero que si no pagamos. Si quieres te lo pagamos. El 20% va a ser... Te vas a reír del 20%. 20 cents. Pero... A ver, pero ¿y a quién quieres traer? Ah, eso ya lo traemos. No, pero vosotros es importante para... ¿Vosotros quién es importante? Claro, tú. Tú eres importante. Ya está, pues ya he venido. No, pero no hay más. Que luego de mí ya no hay nadie. Como dicen en México, acabo de llegar de vacaciones. A ver, me encanta que estaba pasando por Mérida después de fin de año, justo después estaba un señor mayor felicitándose las Navidades o el Año Nuevo con otro y decían por el móvil, sí, sí, felicidades. Primero Dios, primero Dios. Y este Dios es Jorge. Claro, aquí ha venido Dios ya, lo que venga luego. Me encanta. Nosotros queremos... ¿La dominación mundial? ¿Pero a quién queréis? Nosotros queremos... Coger el teléfono y decirte Jorge Javier, así como profesionalmente... Traenos a no sé quién. Necesitamos a esta persona y que tú nos atiendas personalmente. Eso lo necesitamos. Sí, tampoco sabemos quién hay en tu agenda, entonces así elegir en frío... En tu agenda tiene que haber gente muy tocha, ya te lo digo yo. Ni confirmas ni desmientas. No, no, te voy a decir, la gente... Esto me lo preguntó Rufián y yo le dije a una entrevista que me hizo por mi libro, que fui a hacer una entrevista por mi libro y me ha pasado lo mismo que aquí, que no hablo de mi libro, pero bueno. Nosotros tenemos ese don. A próximos vais a tomar por saco, vamos. Total. Oye, está en todas las librerías. Sí, no, bueno. Gracias, 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 Pues sabes qué me pasó, ahora te cuento eso. ¿Cómo se llama el libro, Chuso? Antes del olvido. Muy bien, antes del olvido. Por supuesto. Que me pasó una cosa que a mí me parece preciosa, algo que lo estaba pensando con una firma de libros de Valencia, al ir a coger el ave, me acercó una señora y me dijo, ay, ¿qué tal el libro? Y dice, ¿dónde se compra tu libro? Pues mira, pues me pareció una pregunta muy emotiva, porque probablemente si la señora se compraba el libro, era el primer libro que se iba a comprar en su vida. Ah, ostras, y hay mucha gente, aunque no nos lo parezca, que entrar a una librería le produce respeto. Y me pasó con el teatro, cuando yo hice, cuando empecé en el teatro, había mucha gente que iba al teatro por primera vez en su vida, y a mí eso me parece un elogio. Hombre, totalmente. Y que vayan a un teatro y se metan en un recinto que para ellos era como, ostras, que les imponía romper esa barrera, a mí me parece una maravilla. Y lo que te iba a decir, lo de la influencia, que la gente se piensa que yo acabo el programa y me empiezo a mensajear con Pedro Sánchez y con tal cosa. Yo llego a mi casa, me pongo el pijama y me pongo YouTube a ver vídeos de Paloma San Basilio. Eso se lo contaba Gabriel Rufián y claro, se quedó un poco desencantado, pero mi vida es que no me interesa nada. Hay un falso mito, a lo mejor. Es que a mí no me interesa nada acabar de trabajar y seguir... En el mismo rollo. Piqui, 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 pero en el poder no me interesa nada de nada. Hombre, a mí el poder sí me interesa. A nosotros, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mira cómo está. Porque como tú lo has alcanzado ya y lo tienes como una cosa aburrida, nosotros queremos alcanzar la dominación. Pero, ¿para qué queréis el poder? No lo cuentes. Como si tuviéramos aquí una estrategia... ¿Para qué queréis el poder? Para hacer el bien. ¿Por qué te ríes? Tú vas a hacer el bien, anda. Qué aburrido, tú hacer el bien. Vamos a hablar un poco, a tratar un poco el tema del periodismo. ¿Cómo ha cambiado el antes y el después? Ayer tuve una cena con dos amigas y decíamos, madre mía, ¿cómo está el periodismo? Es que eso es lo que vamos a hablar. A ver, es un espanto. Fundamentalmente, fíjate que nos estábamos hablando del periodismo político. ¿Puedo contar iniciales de con quién estás cenando comentando este tema? Sí. P punto R punto P punto R punto y A punto C punto. Que es que tenemos un... ¿Puedes decir los nombres si quieres? No. Vale. Tenemos un grupo de WhatsApp pero no puedo decirlo. ¿Y M punto P punto estaba en esa cena? No. Ni tampoco estaba a punto de punto a punto. Yo ya me estoy liando. ¿Quién es? Está difícil. A, de, de, de... A punto, de punto a punto tampoco estaba. No, yo había preguntado por María Pombo que es muy amiga de Ana. ¿Pero qué dices? Me pensaba que era María Patiño. No, no, no. Es María Pombo que es que es la archivista de Ana. María Pombo, tú sabes que yo la veo por la calle y no le pongo cara. ¿Ah, no? Pues eso pido. No, no, cuidado. Sí, a ver, que ahora, por ejemplo, tengo una imagen de ella en La Resistencia. Pero, claro, cumplir la edad también implica que los nuevos rostros es que te pillas ahí, te coge un poco como a desmano ya. Claro, es que son... Claro, no tenías ni idea de a dónde venías. No, con respetos a ti, sí. Pero yo no. Yo soy la... Nadie sabe quién soy. Es que ahora me dices cómo te amas y no lo sé. Ana. Me ha pasado tiempo. Pero, ¿Ana qué? Ana Brito. Encantada. Del show de Brindel. Del show de Brindel. Una cuenta de Instagram buenísima. Ah, pues luego te sigo, luego te sigo. Pero es que, por ejemplo, a ver, es que todo va muy rápido. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho... Bueno, yo estoy totalmente ya fuera de este ritmo, pero es que ayer lo estaba hablando con ellas que esta sociedad va tan rápido que estar al tanto... Es muy difícil. Y hay muchísima oferta. Es muy complicado. Hay mucha oferta. Y yo ahí es donde veo que se nota mucho la edad, que te sientes muy... Hostias, no sé. La gente joven, por ejemplo, la gente joven a mí me debe ver como un auténtico marciano cuando me veo por la tele. Porque para ellos la tele ya es un elemento como arcaico. No lo ven. No ven la tele, efectivamente. Y la gente que sale dentro... Yo personalmente no veo la tele. Claro, la gente que sale dentro se piensa que somos androides y que vivimos en... No, pero hombre, tu rostro es súper conocido desde que empezaste... Que sí, que sí, que sí. Pero que ya la gente joven está viendo la tele de otra manera. La ve de otra manera. Sí, el consumo es diferente. La ve de otra manera. La sigue viendo, la sigue viendo. Pero ahora a lo mejor la ve también con el móvil. Y me parece que la ve con muchísimo menos prejuicios que las generaciones, que mi generación es contemporánea. Sí, la gente joven ve Sálvame, por ejemplo, como un programa de entretenimiento, que es lo que es, punto. Así como la gente de mi generación, qué horror, qué tal, qué cual, lo que están haciendo, traspasando todas las líneas. Que a mí eso me parece maravilloso, traspasar todas las líneas. ¿Para qué? ¿Para eso estamos aquí o no? Si no te quedas en tu casa. No estáis entreteniendo a la gente, entretenéis a muchísima gente. Pero es que si no te quedas... Claro, tú lo que tienes que hacer es traspasar las líneas, arriesgarte, meter la pata y rectificar. Si no, chico, ¿qué coño haces en esta vida? No haber nacido... Bueno, también creo que ese fue el éxito de Sálvame, que fue algo novedoso. Pero la gente joven sí que lo acepta eso, que tiene muchos menos prejuicios. Sí, como que la gente de 40 para arriba... Es como... Ay, por favor, lo que haces y tal... ¿Tú no crees que, por ejemplo, en el mundo del periodismo, yo lo que siento es que ya, sin ser periodista, es una opinión personal... ¿Tú qué eres? Es como que... Yo no soy periodista, ¿no? O sea, yo he estudiado publicidad y relaciones públicas. Yo me he dedicado siempre al mundo de la comunicación y... Tanto en agencia, en cliente y demás. Pero en el periodismo lo que sí que veo, que al final estás más o menos ligado, es que ya... Hemos llegado a un punto en el que la veracidad está sobrevalorada. Es decir, ya... Bueno, es que no existe. Es que ahí justamente una de las cosas, por ejemplo, estábamos hablando del periodismo político y decíamos, hombre, es que lo que no puede ser es que haya gente, comentaristas políticos que estén cobrando por, por ejemplo, asesorar a una comunidad autónoma y que cuando hablen de esa comunidad autónoma, ¿cómo van a hablar? Pues evidentemente bien. Es que tú no puedes estar cobrando de la... Claro, es que eso... O cobras de un sitio o no cobres entonces como en donde es en la televisión o en la radio, porque lo que están haciendo es de relaciones públicas. Bueno, pero en la tele también. En la tele también. No, no, que te digo que el periodismo... Que el periodismo político ya se ha acabado. Es que no existe. Es que únicamente es un periodismo ya de trincheras. Yo me acuerdo... Sí, es uno que está comprado por aquí y el otro comprado por allá. Bueno, comprado no, pero que son ya de un partido o de otro. Tú haces tu mesa política que necesitas, a dos de derechas y a dos de izquierdas. Bueno, pero incluso las mismas cadenas. Total. A de media, a media sed tienen de repente una cadena que es de derechas total y otra cadena que es de izquierdas. O sea, que al final... Bueno, de izquierda bastante moderada. Aquí es que nunca hablamos de política porque no tenemos ni idea. No, 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 no. Pero que te digo que yo cuando era más pequeño es que yo cuando escuchaba a los periodistas... Daban datos. No, no, no. Es que te costaba saber de qué partido eran. Ah. Ya. Era como todo muy a mí. La imparcialidad era algo que se valoraba muchísimo pero es que ahora la imparcialidad es ya directamente no, no, no. Es que son prietas las filas del partido al que defiendan. Entonces, es que para mí, por ejemplo, el periodismo político ha muerto. Es que no tiene ningún sentido ver ya... Yo antes veía las torturías políticas pero es que ahora ver una mesa en la que se pelean dos y dos que ya sabes perfectamente lo que van a decir y que son tan previsibles y te pones a tomar por saco. Pero ya no solo el periodismo político sino el periodismo a secas. O sea, toda esta aparición de los fake news, del clickbait, del no sé qué. Es como una brisa por ver quién saca primero la noticia. Claro. Pero yo confío mucho ahí en el... También el... Yo confío mucho en el consumidor. El consumidor tiene que decidir lo que quiere ver, Pero el consumidor lo desgastas, ¿eh? Yo como consumidor me han desgastado muchísimos medios de comunicación que no... Pero al final ya estás harto y ya no caes. Efectivamente. Ya no pico y digo ya dejo de verte o dejo de consumir tu... Bueno, es que... Pero luego hay mucha gente que quiere seguir encabronándose y entonces sigue dando a los mismos... Sigue viendo las mismas historias y los mismos... Acudiendo a los mismos confidenciales, a los mismos tal... Pero porque no quiere seguir empecinada en sus historias y no quiere que nadie le derrumbe el segundo... O sea, hay un medio de comunicación a través de TikTok que es el segundo medio más importante de Europa que formaron cuatro niñas que se llama Actuality, ¿no? De 26 años que tienen las cuatro niñas. Sí, Actuality. No son periodistas ninguna. Ninguna de ellas son periodistas y es el segundo medio online más importante de Europa. Entonces, ahí también te das cuenta de... ¿Hace falta realmente a día de hoy estudiar periodismo para ejercer de periodista o para dar información? No has estudiado periodista. Yo hice filología hispánica. ¿Y cómo acaba de repente en un programa de... Porque yo siempre quise hacer... Quise trabajar de esto, pues mira, de casualidad porque yo estaba un... Bueno, había colaborado en un... Semanales y tal, locales, y estaba en mi casa un domingo sin trabajo y apareció un anuncio... Antes para los trabajos se miraba mucho la vanguardia. La vanguardia a los domingos en Barcelona era para si... Quería conseguir trabajo tal día. Entonces yo estaba en mi casa y vi un anuncio que ponía se necesita reportero gráfico y yo no sabía que eso era fotógrafo. Un reportero intrépido por las calles de Barcelona. Claro, un reportero gráfico. Yo qué sé, no sabía que era fotógrafo. Total, que envié mi currículum que había escrito en sitios y tal y cual y me llamaron para hacer una prueba. Me llamaron de un grupo editorial que se llamaba Eres, con H, que yo tampoco sabía lo que era. Entonces me encierran en una sala y me dan a elegir tres temas. Uno era como... relacionado con la muerte de Lady Di. Otro con una llegada de Rocío Jurado y Ortega Cano a un aeropuerto que armaron la Marí Morena y otro más, no sé lo que era. Y escogí Ortega Cano y Rocío Jurado. Claro. Y entonces me contrataron para ayudar en los cierres de la revista Pronto. Hostia, que la revista Pronto sigue existiendo. Sí, claro. Hombre, y vendiendo muchísimo, pero muchísimo. Y entré así a trabajar en Pronto sin tener ni idea. La verdad es que el director, Antonio García Abad, me aguantó muchísimo porque yo no sabía... Nada. Era tu primer experiencia. Pues claro, pues un titular... Yo me rehacía noticias y llegó un momento que dije, es que a mí esto yo me aburría mucho en la redacción. La verdad es que no era lo mío. Y yo siempre me quise venir a Madrid, entonces hablé con el editor que se llama Mariano Nadal y le dije, no, me gustaría irme a Madrid y me dijo él, te doy 200.000 pesetas de la época, en el año 95, que serían 200.000 pesetas, eran... Uy, yo las pesetas no las tengo muy controladas. Fíjate, tipo 1.500 euros. De hace, en el 95, sí, 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 sí. 1.500 euros, te vas a Madrid, pruebas y trabajas como colaborador. ¿Con qué lato? Con 25. O sea, que en 1.500, con 25 años, como pidieras trabajo en Madrid. Hombre, yo me alquilé un piso en la calle de la escalinata número 15 y... Qué chica. Y claro, no, 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 estaba en una plaza, no, no, estaba en el Teatro Real, la plaza Isabel II, una plaza que tal, que enfrente me saqué el carnet de conducir, que no conduzco. Decidieron conducir. Pero claro, yo llegué a Madrid con 25 años, que yo estaba dentro del armario en mi casa y llego a Madrid en el año 95, que ayer lo estábamos recordando cómo era el Madrid del 95 y tal. Y yo llegué aquí y dije, madre mía, qué maravilla de ciudad. Yo siempre había mitificado Madrid y era mucho mejor de lo que había... De lo que te esperabas. Y mucho mejor que lo que tú vivías en Barcelona, ¿no? Que Barcelona como más... Claro, que era una ciudad como más... Bueno, con mucha menos vida. Sí, sí. Con mucha menos vida. ¿A que sí? Y claro, yo es que me acuerdo que estábamos hablando y ayer hablábamos y decíamos, bueno, es que Madrid, yo salía... A las diez y media cierran cocinas en Barcelona y dices, tú pijo, que he venido a las once hace nada y... Es que hay una cultura, es verdad, de entre semana tomarse algo. Yo salía, Ana, todos. Además, es que era una época en la que, por ejemplo, había... No se conocía, no sabíamos lo que era la crisis económica, la gente con un solo trabajo, con un solo trabajo, vivía perfectamente, tenía su... Alquilaba su piso, hasta hoy, gente de mi edad, alquilaba su piso, trabajaba en televisión y entonces, Madrid era una continua fiesta por todo. Estrenos de teatro, estrenos de cine, la Gran Vía, se estrenaba cada jueves una película y era gente... ¿Cómo ha cambiado todo? La inauguración de... Es que ahí inauguraban... Bueno, inauguración de un balcón, íbamos todos. De todo, pues de un perfume, la presentación de un libro. Bueno, además tú, como eras periodista, tenías que estar en todo. Claro, y era una época en la que solo existían, o solo existíamos, las cuatro revistas que salían los jueves y pronto, con lo cual íbamos los cinco de las revistas, una televisión, que era la de Pepe Navarro con el Mississippi. Hostia. O dos cámaras de televisión, no como ahora que hay tantísimo de todo. Entonces que salíamos todos los días... Todos, en piña. Porque además yo cobraba por pieza. Entonces cuanto más trabajabas... O sea que podías estar trabajando a tope y entonces cobraba según... Y encima de fiesta. Y encima de fiesta. Ahora cobras por pieza una mierda. Y además pronto me pagaba muy bien. ¿Y cómo saltas de ahí a la...? Porque le hice una entrevista a Rosa Villacastín para la revista Pronto, le gustó la entrevista y me llamó para Extra Rosa. ¿Para Ana Rosa? No. Extra Rosa, que estaba con Ana Rosa Quintana. Bueno, es que tú trabajaste muchísimo tiempo con Ana Rosa Quintana. Sí, 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 en Antena. Sí, sí. Luego ya en Sabor a ti. Pero y se llamaba Ana Rosa Quintana el programa igual que ahora, ¿no? Sabor a ti. Sabor a ti. Ah, sí. ¿Hombre, diálogo? Claro, Antonio Hidalgo, claro. ¿En Murcia? Sí, sí, sí. Ah, qué fuerte. Y estuvimos un montón de años. ¿Sigues teniendo relación con Ana Rosa Quintana? Sí, 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 sí. Que ha vuelto ahora al programa, ¿no? Al suyo. Hijo mío, pero sí, hace ya... Vuelve, Chuso, vuelve. A ver, Ana Rosa Quintana se fue del programa para recuperarse y ahora ha vuelto. Sí, pero ya vuelve hace mucho. Ah, bueno. Y yo viví con Ana Rosa en una época maravillosa que fue, claro, el momento en el que yo conocí la popularidad. Ostras, que ahí empezó tu fama, que la gente empezaba a pararte por la calle. Claro, pero era un momento como muy agradable porque en el primer momento ese que a la gente le suenas pero no sabe de qué y tal, es súper agradable porque no había móviles, no había redes, no había nada y lo que te llegaba fundamentalmente era mucho... Fundamentalmente era cariño por parte de la gente. Y después de ahí pasaste al Aquí y Tomate. Sí, pero ahí estuve muchos años. Pero que con eso ya hicisteis para... Ahí empezó la leyenda ya. Sí, fue una decisión del periodismo. Pero con Ana Rosa tenemos mucho éxito comentando la revista. Y con Aquí y Tomate fue un programa muy rompedor. Fue una revolución del periodismo porque hacéis unas cosas que nunca antes había visto en televisión, que salía el reportero en trépido que decía tú, menú hijo de puta la pregunta que... No, perdona, y en breves momentos el mundo de los cebos que lo copiaron hasta los telediarios. Es verdad. Que estar continuamente avanzando lo que iba a suceder. Es verdad. Y a veces no decís después nada. Que eso me acuerdo. Yo estaba ahí sentado esperando el momento al final del programa y decía vaya puta mierda de noticias. Claro, pues al final es que somos comerciales. No, claro. Que el café pues vender, ¿no? No, pero yo... Y por ejemplo, a mí me interesa mucho el momento montajes. ¿Momento montajes? Sí. Los montajes... Tú los hueles ya, ¿no? Desde lejos. O sea, tú sabes... ¿Qué pasa? ¿Hay montajes? ¿No hay montajes? Si los hay, ¿quién está detrás de los hilos? Es que ha cambiado mucho. Antes sí que había, ¿eh? Pero antes sí que había... ¿Crees que ya no? Es que ahora no hay... Tened en cuenta que ahora ya no hay mucho negocio. No hay mucho paparazzi tampoco, ¿no? Antes estaban las calles y eran los paparazzi. Es que tened en cuenta que ahora ya no hay... No hay perrilla. No hay perro, claro. ¿Te lo has llevado todo tú? No hay dinero. Es que antes se pagaba muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo que cuando... En la tele, por ejemplo, había una época donde estás corazón y el deluxe. Sí. El mismo día, a la misma hora. Eso era Antena 3, Tele 5. Tele 5. Vale. Y, claro, hubo una época en la que los personajes se forraron porque tú tenías que captar al personaje. Entonces pagabas... Ah, ya gasté el tuyo que no lo tuviera el otro. Claro, pagabas auténticas fortunas para que no lo tuviera el otro y fortunas por cosas que no valían... Nada. Pues no. Y se llegaron a pagar mucho dinero por cosas que no valían... Vamos, no, no. Bueno, yo creo que ahora un montaje es mucho más difícil porque, un poco lo que dice Chuso antes, como que toda la industria la manejaban los paparazzis, que eran un poco quien tenían la última foto del último momento en las vacaciones de tal y no sé qué, y ahora se hacen exclusivas 24-7 por el móvil la propia persona. Y que ya todo eso se ha... Y que lo vende la misma persona, sube un selfie con la otra... Y dice, oye, me he quedado... Eso ha roto el mercado ya, eso ha roto el mercado, pero antes se pagaban auténticas barbaridades. Y gente que se ha ganado muchísimo dinero y de poderse retirar muy joven gracias a este trabajo. Ahora ya no, ¿eh? ¿De qué cifras estamos hablando? Por ejemplo, por una... Hombre, yo me acuerdo... Yo puedo hacerme una idea. La más fuerte, la más fuerte. No, 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 no lo sé, pero me acuerdo cuando pillaron a Lady Di... Ah, ostras, en Marbella. En un hotel en Marbella. Tenduda. Bueno, la pillaron, estaba tumbada en la maca y al levantarse de la maca la pillaron en topless. Las boobies. Y le compraron las fotografías para no publicar en la revista Hola. O sea, ¿se las compraron a Hola? Hombre, claro, pero eso ha pasado muchas veces. Eso ha pasado muchas veces. Como que las bloquean, ¿no? Claro. Y pagaron, pero en una cantidad brutal, ¿eh? O sea, que el fotógrafo de esas fotos se... Vamos a decir, ganaron mucho dinero, ganaron mucho dinero, sí, sí, sí. Claro, es que antes te hacías viajes a donde fuera para conseguir un romance o un lo que fuera. Y se escondían en las playas, ¿no? Se alquilaban barcos para perseguir los gases. Me acuerdo, fíjate, me acabo de acordar que en una boda que no sabéis vosotros quién es, Philip Junot. Sí, yo sí creo que es. ¿Quién es Philip Junot? ¿Philip Junot? ¿Philip Junot? ¿A qué se dedica Philip Junot? Philip Junot tiene nombre de pistolero. De pistolero, de pistolero guanchero. que me ha hecho así con las manos, digo, ¿de qué? Lo que me lo he inventado, ¿para qué queda? Philip Junot. Es poeta. ¿De qué generación? Del... 34, ¿no? ¿Quién es Philip Junot? Philip Junot fue el primer marido de Carlina de Mónaco. ¿Quién es Carlina de Mónaco? Bueno, ¿es de Mónaco? Carlina de Mónaco. ¿Quién es de Mónaco? La hija de Grace Kelly. Ah, vale, vale. Ya me acabo de... Que Grace Kelly se murió en un accidente de tráfico. Y yo me acuerdo ver con mi madre... Que mica tanta la canción de... Ver con mi madre el funeral de Grace Kelly, siendo yo pequeñito, los dos aguantándonos las lágrimas. Claro, es que yo tengo una memoria televisiva. Hombre, es que Grace Kelly, la gran Grace Kelly. Pobrecita que murió en un accidente de tráfico. La Grace Kelly que está ahora... Pero lo murió además en la flor de la edad con 50 y poco. Qué guapa era. Ah, no, no. Y entonces veías ahí... Y entonces Philip Junot lo que te iba a decir... Eso, Philip Junot. Philip Junot, que se casó con no sé quién y para reventarle la exclusiva se escondieron los fotógrafos en el confesionario de la iglesia. ¡Qué barbaridad! Que sí, eran como medio espías. Eran como medio espías. Me encanta. Se nos hubiera dado genial ese trabajo. Me hubiese encantado ese paparazzi, te lo juro. Me escondí ahí en el confesionario. Oye, ¿y el secreto más fuerte que te hayas tenido que guardar pero que ahora nos puedes contar? ¡Uy! Me encanta, compañera. Es increíble. Es que vamos a hilando aquí. Tengo uno en el móvil muy heavy. Sácalo, por favor, que no tengo padre. Es verdad, el bastardo no tiene padre. Tengo uno muy heavy. ¿Pero lo puedes sacar? O sea, no sacar. Os lo puedo enseñar. Sí, sí. Totalmente sí. Está siendo muy generoso ahora mismo. Sí, sí. Está mirando con ojos de misericordia. Sí, os lo puedo enseñar. Sí, venga, sí. Si me acercan el móvil. Por favor, acercad el móvil urgentemente, por favor. Si me acercan el móvil y mis gafas de ver... Me están... ¿Estáis llenando por el móvil? Sí, sí, no te preocupes. Vale, vale. Y la tía escarbando en mi bolso. Para que me levantes. Pasa, pasa, Lola, da igual. Sí. No te preocupes. Total, como os lo voy a enseñar... Ay, mira, maldito es Don Scraff. A ver si acaba... Hoy diga. A ver si acaba esto pronto, que no se piense qué pasó de él. Aquí hay tomate. Qué máquina, por favor. A ver. No vais a poder decir nada y si os decís algo... Os rajo. No, no, os rajan a vosotros. Coloca la milla con desventiva. Ah, vale, pero que no lo vamos a decir en alto. Que no, nos lo va a enseñar. ¿Petico mi té? Claro. Ah, yo me pensaba que lo íbamos a alargar aquí. No, Chuso, concéntrate. Esto es muy heavy, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ay, me encanta. Esto, ¿sabes qué me está recordando? A Sálvame, que esto lo hacéis mucho. Sí, pero no vais a poder decir nada. Nosotros somos principiantes, a lo mejor se nos va la hoja. Yo tengo esto. Sí. ¡Estás muy nervioso! Yo tengo esto y no lo he podido utilizar. ¿Por qué? Y es lo que más me hubiera gustado utilizar... Porque te hubieran denunciado. ...en el mundo. ¿En serio? Chuso, Chuso. Sí, te lo digo de verdad. A mí me está yendo el corazón. Lo que pasa es que no vais a poder utilizarlo. Vale. Porque os podéis buscar un gran problema. Vale. Cancelación del programa incluso. No, no queremos cancelación, que tenemos a nuestros clientes aquí delante. Vais a ser... Los clientes que patrocinan, porque yo soy un buen prescriptor. El mejor alcohol del mundo. Os voy a levantar... Ay, no, yo no bebo. Os voy a levantar el negocio. Escuchad. Que sí, sí, sí. Silence. ¿Seguro? Sí. Jurao. Jurao. Vosotros mismos, ¿eh? Yo luego con negarlo... A mí no me lleváis ni de testigo ni de nada. No, no, no. Somos gente seria, de verdad. Parecemos tontos, o yo más, pero... Estoy nerviosa, ¿eh? Yo también estoy nervioso. ¿Tenéis gafas de ver o no? No. No, no, pero vamos a verlo juntos, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Primero leed esto. Venid aquí. Ah. Lleedlo, pero para vosotros, ¿eh? Y luego os enseño el testimonio gráfico. Venga, a ver. Hostia, puto. Pero fotos. ¿Que hay fotos? Pero, pero no hay de eso. No, pero de eso, no. Hostia. Esto es muy fuerte. Vale, pero ¿y por qué tú no lo puedes...? ¿Por qué no se va a hacer una cosa? ¿Qué? Bomba. Esto es que en vuestra puta vida vais a tener algo igual. No, no, no. Pero ¿y esto recibes una cosa? ¿A que no lo podéis utilizar? No, 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 no. No se puede. Además, no nos interesa, no nos interesa. Ni nos interesa. Ah, vaya. O sea, que también sois unos cobardes y unos mentidos. Por supuesto. Siempre. Si nos ofendemos nuestro voto. Escucha, es que aquí la valentía está muy sobrevalorada. Totalmente, no, pero si yo... Escucha, pues ahora ya sois cómplices de un delito. Pero yo quiero saber una cosa. ¿A ti te llegan mensajes de estos todos los días? No, 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 no. Eso es una casualidad. Vale. O sea, tú no tienes informantes. A ver, sé cosas. Bueno, el que tiene muchos informantes, ¿cómo se llama...? La información es poder, ¿eh? Kigo Hernández. Sé cosas que harían vomitar a cabras. Ay, me encanta. Bueno, ¿cómo os habéis quedado? No, yo muerta. Te lo juro. Sí. Pero tu vida es así, ¿no? Todo el rato. No, 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 no. Pero tú sabes que esa información... Esa información podría hacer mucho daño. Muchísimo daño. Muchísimo daño. Mucho. Y la tienes tú en tu móvil. O sea, ¿cómo puedes...? ¿No te da miedo de...? Perder el móvil. Yo la borraría. O sea... Y no la puedo utilizar. No la puedes utilizar. Pero si te roban el móvil, te ponen... Si te roban el móvil, por ejemplo, si te roban... Si me pongo el... Van a ver un montón de pollas. Me encanta. Porque el otro día estaba volando. Yo cuando estoy volando... ¿Volando, terpé? No, no. En una deuda. Oye, Chuso. No sé qué me das. No, no, que de repente me... Es que yo coincidí contigo en un vuelo. Por eso me... A Dubái. ¿Ah, sí? No sé, yo iba en un avión y de repente... Ah, sí que es raro que fuera a ser un avión. No, yo en el avión y de repente el piloto dijo... Y un especial saludo a Jorge Javier Bácero. Qué vergüenza, ¿sí? Te lo juro. Y dije yo... Hola. Y yo odio volar. Le doy mucho miedo. Dije, este avión no se va a caer. Si va Jorge Javier Bácero, no se puede caer el avión. Y va súper tranquilo, te lo juro. Pues yo no me daría cuenta. De todas maneras, a Dubái siempre llegaba bebido. Me encanta. Porque ahí no hay alcohol. No, 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 no. Porque yo... ¿Ten miedo a volar? No, al contrario. Porque... Viajaba... Bueno, viajo con Emirates y me encanta. Y en Emirates es que te dan de beber continuamente. Yo viajaba en la zona pobre. Tú ibas en primera. Sí, tú eras en el VIP. Tú ibas en el VIP total. Sí, y luego dirán, este comunista que viaja en primera. Coño, ¿dónde está escrito que no podemos viajar en primera? Claro. Oye, pero hablando de collas... No, pero que se han metido con Yolanda Díaz, porque se ha hecho la pedicura. ¿Qué tendrá que ver? Yo no sé ni quién es Yolanda Díaz. De Gran Hermano 5. Ah, vale. Pero el VIP, ¿eh? ¿Tú ya creías que era? Yo no creía que ella era como la diputada de economía, ¿no? Algo así. Sé que es una señora de política. Sí, con nombre de señora. Es que a mí la política, de verdad, que me aburre mucho. Pues cuento la cosa más... Sí. Lo que sea. Lo que sea. Sí, tenemos que... Sí. Cuéntanosla, cuéntanosla. Yo tengo un ex que es una maravilla. Que nos lo pasábamos muy bien juntos. ¿Y por qué lo dejasteis? Pero es con el que te llevas súper bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces nos fuimos una vez a Dubái. Y ya te digo que cuando montas en Emirates ya, depende de qué clase viajes... En la zona pobre, atrás del todo en la cola, que eso se mueve más que un diablo. Y en la nuestra, que ya... Y en la vuestra, que es champán y... Pues claro, ¿qué haces? Pues beber, si te lo ofrecen, ¿qué haces? Claro. Pues beber. Entonces, claro, llegamos a Dubái después de siete horas y pico de vuelo, pues un poquito tocaditos, ¿no? Claro. Y llegamos como a las doce de la noche, estos vuelos. Entonces, no sé qué pasó, que estaba yo con mis cascos, los dejé en el asiento, me lo cogió, y le dije, dámelo, y él, no, no, tal, y yo, me lo da, y yo me rebelé. Entonces ya como que bajamos cabreados del avión, ¿no? Entonces salimos del aeropuerto, él, me voy a fumar, y yo, pues vete a fumar. Es verdad que hay sitio en lo típico de fumadores. No, no, perdona, perdona, no. Pues vete a fumar, no, no fuera del aeropuerto ya. Total, que no lo veía, digo, pues se me coge un taxi al hotel, claro, yo iba ya... Fly. En mi mundo, no sé qué me das. Y entonces él, dentro de ese cabreo, me escribió, pues no voy al hotel, me vuelvo a Madrid. ¿Y se volvió a Madrid? Se volvió a Madrid. No. Esa misma noche. Mentira. Entonces estuvo unas horitas. ¿No salió del aeropuerto? No, no, y se volvió... Pero calla, calla, que al día siguiente ya cuando se nos pasó el no sé qué me das, dice, ¿qué hago? Digo, mira, pues vente, se volvió otra vez a Dubái. Y estuvo para dos días. Me encanta, ahorita de vengativo. Pero me encanta. No vive en el vol tibetano. Hostia, haber compartido el hueco tibetano, de los cojones, haber compartido vida con una persona así, me encanta. O no, me encanta, es que yo no quiero gente que esté zumbada como yo. Y tú te quedaste una noche ahí solí con Dubái. Uy, oye, que dije, ay, qué bien, una noche sin él. Pero ahí la cosa estaba chunga. No, 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 siempre era así. Oye, no. Cuando estás en pareja siempre pensas, ay, qué bien, a ver si... Una noche... Así se va. De rodrigo. No, pero hablando de... ¿De qué? Antes has dicho foto de pollas, pues hablando de pollas. Aquí hay preguntas de qué prefieres. Y soy consciente que hay una que es sexual. A ver. Entonces, tienes que coger una... ¿Cómo se llama en mi libro? Amor. ¿Cómo que amor? Que me lo he inventado. Antes del olvido. Hostia, no te lo sabías. Es que se me ha ido el flash. A ver, no me puedes hacer estas cosas en directo. ¿Quién es Yolanda? Yolanda es una política. Sí, 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 Yolanda, tía. ¿De qué partido? No lo sé. A ver, ¿voy? Sí. La mano inocente. Sí. Dale. Sí, pero a veces son preguntas un poco flop. Bueno, no hagas spoiler. A ver, yo voy a ir cogiendo. Oye, tengo que decir que me está encantando. Este es nuestro primer programa de la segunda temporada. ¿Qué prefieres, una noche desenfrenada con Kiko Hernández o Kiko Matamoros? Kiko Matamoros. ¿Por qué? ¿Tan rápido? ¿O una noche desenfrenada? Pues Kiko Matamoros, claro. Le encanta. A ver, ¿qué prefieres? ¿Presentar un programa de televisión en donde no puedas decir nunca lo que opinas? ¿O presentar un programa de televisión sin poder leer ni un solo guión? Hostia, es que no he entendido la pregunta. Déjame que la vea. Te he dicho que las preguntas de eso son una mierda. No, yo te la he entendido. ¿Qué prefieres? ¿Presentar un programa de televisión en donde no puedas decir nunca lo que opinas? No, yo voy a opinar. Claro. O sea, estar en un programa sin guión. Donde nunca puedas leer un guión. Pero si es que yo creo que tú... Hombre, hay unas pautas. Es que yo no me reúno nunca. Pero tú llevas tu pinganillo y te vas soltando cosas. Yo llego a trabajar a las... Yo digo que llego a las ocho, pero llego a trabajar... El programa empieza a las cuatro. Yo llego a trabajar a las tres y media. Me maquillo. Y ya. ¿En serio? Sí, luego ya me lo van cantando por el... O sea, que ya tu vida es así, tu vida es así. Es verdad, ¿no? Que experiencia. Que eso no lo hayas antes y ahora ya. A ver, es que es un programa diario. La actualidad de un día para otro tampoco cambia tanto en este tipo de situaciones, quiero decir. Ya. ¿Qué prefieres? ¿Tener de vecina puerta con puerta a Belén Esteban o a Tamara Falcó e Íñigo Onieva? A Belén Esteban. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Se le es buena tía, ¿no? Es muy buena tía. Pues porque tengo mucho más cosas en común con ella que con Tamara Falcó y con Íñigo Onieva, creo. Pues entonces esta pregunta no hemos cogido ninguna chicha. ¿Qué prefieres? ¿Vivir puerta con puerta? Se inventa otra. ¿Con Belén Esteban o con Belén Rodríguez? Con Belén Esteban. ¿También? Pues claro, hijo, si con Belén Rodríguez no me hablo. ¿Cómo que no te hablan Belén Rodríguez y es tu amiga? Pero ya hace mucho que no. Yo no sé quién es Belén Rodríguez. ¿Y qué pasó ahí? ¿En serio? Pero oye, pero... ¿Quiénes sois? Lo entiendo. Pero ¿y qué pasó con Belén Rodríguez? ¿Qué pasó? La día de estar... Me llamo Jorge Javier Vázquez. Oye, estamos en igualdad de condiciones. Tú no sabías quién era yo. Pero hijo... Es comparar a Dios con... Con una birria me encanta. Claro, es comparar a Dios con... ¿Pero qué te ha pagado Belén Rodríguez? ¿Se puede decir o no? Sí, pero si ya lo conté. Pues no nos acordamos. A ver, resulta que yo estaba... Mi libro salía el 9 de noviembre. Antes se lo olvido. Sí. Y entonces yo con ella tengo... Hablaba todos los días a las 6 de la mañana que nos despertábamos a esa hora. Desde hace muchos años. Entonces últimamente nos peleábamos, discutíamos por idioteces. Y yo le dije, mira, este fin de semana no vamos a discutir. Tengo que estar muy tranquilo porque la semana que viene tengo promociones, tengo tal... Y no quiero líos. Tengo que estar muy concentrado porque para mí era muy importante... Sí, porque tu energía tiene que estar al 100% ahí. Vale. Y total, que el lunes por la mañana me pidió un favor, que era enviar un audio a una persona. Yo le dije, vale, vale, te lo hago. Y ese lunes yo tenía tres entrevistas en la editorial previas a la salida del libro. Y la verdad es que se me pasó. Y luego me tocó ir a grabar un... Como tal. En el nombre de Rocío. O sea, que ya se le fue la cabeza. Sí, bueno, pero ella sabía que tu semana era intensa. Y estaba yo grabando en el nombre de Rocío y a las 5 de la tarde recibo un mensaje de... Te pedí un favor, pam, 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 pam. Luego no me hables tú de humanidad. Se le iría un poco la olla, ¿no? Yo le dije, mira, no. Entonces yo le contesté mal y ella me contestó igual de mal. Y dije, sí, bloqueada. ¿Y ya está? ¿Y hasta entonces no habláis? Sí, no. Y por eso, yo ya a nivel personal... Tú ya sabes lo que pasa conmigo. Pero, tío, no lo veo una tontería que se puede... Tanta amistad que hablabais a las 6 de la mañana, ¿no ves que eso es una tontería pasajera que se puede arreglar? Pues igual sí, pero... ¿Pero no la parece? Por ahora no. Pero vamos, ya veremos. Belén Rodríguez, llama a Jorge Javier. No, es que la tengo bloqueada. Ah, mándale una carta, Belén. Esto es muy adolescente, ¿no? Pero es una maravilla lo de bloquear. Ah, claro que sí. Soy muy fan de bloquear. Si quieres bloquear, sí, punto. Pues ya está, y luego ya la vida dirá. Claro que sí. Pues ojo, cuidado, porque quien no vea el programa va a ser bloqueado. Y Jorge Javier, tú nos vas a ayudar a traer a gente importante. A la que quieras. ¿Yolanda Díaz la quieres? Venga. Vale. ¿Tú qué le preguntarías a Yolanda Díaz? ¿Qué tal? No, no, no. ¿Cuál sería la primera pregunta de Yolanda Díaz? ¿Sabes que me recuerda? Me está tratando como a los invitados tontos que llevan al salgo, ¿eh? Que son medio... Que le falta un hermón. No, 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 no. ¿De qué...? ¿Dónde nació? ¿De dónde es? Es de Madrid. ¿De qué zona? Tiene nombre de pija. Entonces, a lo mejor de esto de la moraleja. Yolanda Díaz es de la moraleja, ¿no? Es de la coliña. Digo. Bueno, ya está que nos están haciendo señas de que nos callemos de una vez. ¿A quién vas a votar? Yo me he preguntado a quién voy a votar. Pues, sinceramente, no. Tengo ni idea. Porque la política me aburre. Sé que tengo que votar a alguien porque es un derecho a voto que tenemos todos. Chuso, decide. Bueno, pues para eso... Mira, tú socialista. Tienes mucha cara de ser muy socialista. ¡Se toma por culo! ¡Un aplauso para Jorge Cundinco! Pocos de Habla es un podcast producido por Fibetalamba Podcast. Productores ejecutivos. Antonio Castelo, Jaime Barreiro y Alberto Chao. Directora de producción. Lola Aguayo. Autores. Chuso Jones y Ana Brito. Música original Juan Manuel Segovia. Grabado y editado por Doctor Cerebrus. Un agradecimiento especial a Sergio Barreda, Natalia Rivera, Marta Estrada, Andrea de la Puente y Gemma Hurtado. Somos... Chuso Jones. Y yo soy Ana Brito.